Bienvenidos amigos del Tablao a una nueva entrega. Como cada martes estamos aquí para contaros todo lo que ocurre en el universo hondo. Hoy vamos a tener en la primera parte un invitado muy especial que para mí desde luego me llena de orgullo que nos acompañe en esta edición. Y en la segunda parte nos vamos a enfocar sobre todo a esa programación que tienen las Peñas Flamencas, sobre todo gracias a la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Cádiz, en este circuito que en este próximo fin de semana se va a celebrar en distintas localidades de la provincia. Así que no se muevan porque ya comienza el Tablao. Para hablar de flamenco, para hablar de lo que ocurre, siempre hay que tener la vista puesta atrás porque no seríamos nada en este presente sin tener la memoria muy, muy menos. Estamos ahora mismo recordando el 40 aniversario de la muerte, del fallecimiento de Fernando Terremoto y la Cátedra de Flamencología ha celebrado días atrás un ciclo importante con conferencias, con la presentación de ese documental dedicado a la figura de Fernando y también, como no, pues vamos a hablar de esa figura como Manuel Morao, que ya la semana pasada tuvimos a bien hablar con él en la Peña Tío José de Paula sobre esa insignia de oro que se le va a conceder, que se le va a imponer el próximo 2 de octubre en la bodega Valdespino de Esteve. Pero claro, cuando hablamos de Terremoto, pues tendríamos que hablar con gente que lo ha conocido. Pero es que no ha conocido solamente a Fernando Terremoto, sino a la gran mayoría, sino a la totalidad de personalidades del mundo flamenco de 50 años acá, 60 años acá. No le quiero poner mucha edad, pero está con nosotros un verdadero maestro de la comunicación flamenca y en el que la generación mía, aunque no somos muchos, siempre lo hemos visto reflejado en él. Pepe Marín, gracias por estar en el tablao, verdadero honor. Muy amable por tu parte y te lo agradezco enormemente. Cuanto has dicho me parece un acierto y yo estoy aquí para lo que tú gustes mandar. Preguntas y yo respondo. Lo que sepa, obviamente, claro. Porque a veces creemos que sabemos mucho y sabemos poco. Pero en fin, algo hay. Fernando Terremoto, se ha cumplido 40 años sin su presencia, su voz canta ahora, aunque su legado ahí queda. Y sobre todo lo que los escuchasteis presencialmente, ese quejío no se puede nunca olvidar, ¿no, Pepe? No. Yo creo que eso es irrepetible. A lo mejor estoy diciendo un disparate, pero eso es para mí una absoluta realidad. Fernando fue un genio del cante, porque lo llevaba adentro, su madre lo parió así. Y aunque él no se inició en el mundo del flamenco cantando, sino bailando, sin embargo, cuando descubrió que podía cantar y que podía cantar se hizo el amo. Y se hizo el amo en tablaos, en teatros, en grabaciones... Yo tengo de él infinitos recuerdos, porque fueron muchos años los que, de una manera estrecha, convivimos. Claro está, él en su parcela, yo en la mía como presentador, aquí en Jerez, en la plaza de toros, en incontables ocasiones, en Sanlúcar, en el puerto, en Cádiz, en Chiclana, en Lebrija, en multitud de escenarios, coincidimos, él cantando y yo presentando. Recuerdo, y siempre lo tengo que referir, que cuando murió Fernando, fue un 6 de septiembre del año 1981, él había cantado el 4 viernes en la plaza de toros, en uno de los viernes, organizados por Manuel Morao, con Manuel Morao a la guitarra, con Juan Morao a la guitarra, y bueno, y otros más, pero que Morao tuvo la habilidad y el acierto de convocar a cuatro monstruos del cante, Fernando Terremoto, Agujetas, Chocolate y Santiago Donday. Ese fue el último acto en el que coincidí con Fernando, en la plaza de toros de Jerez, al día siguiente, el 5, sábado, fue a Ronda, y cuando volvió, según los que iban con él, me contaron que ya venía tocado. Llegó a su casa, a la Asunción, se acostó y tal, y ya no se despertó. A las 9 de la mañana, se dio el aviso de que Fernando había fallecido. Lógicamente, todos, amigos, aficionados, cantadores, todos los que estaban por aquí, y eran muchos, porque la fiesta de la bulguría se celebraba el día 8. Había mucha gente aquí del mundo flamenco, se llegaron hasta la Asunción. Lo mismo que el día 7, en la parroquia de esa barriada, que fue un funeral tremendo, con un calor insufrible, septiembre, y que fue, y allí está el mausoleo que honra su memoria en el cementerio de nuestra ciudad. Eso, por grandes trazos. Después, tuve muchas oportunidades de hablar con Fernando. Muchas entrevistas, a pie de escenario, lógicamente. Pepe, ¿Fernando era introvertido? ¿Era difícil a la hora de entrevistar? ¿También de convencer para actuar? ¿Prefería estar en casa con su gente? ¿No le gustaba a los grandes públicos? ¿O sí? ¿O él se sentía cómodo ahí? Yo no le vi nunca ningún apto de rechazo, en absoluto. Cuando él tenía que cantar, cantaba y punto. Se entretenía mucho jugando a los chinos, entre actuación y actuación. Y te digo que yo tuve muchos contactos con él así, de esa manera, hablando a pie de escenario. Pero hubo uno que yo fui a recoger a su casa, que vino con su mujer y llegamos a los estudios de Radio Popular. Y mantuvimos una entrevista de una hora. Una hora. Que hablar con Fernando durante una hora había que echarle de coger aparte. Pero bueno, una entrevista tremenda. Tanto es así que esa entrevista después se fraccionó. Para no ofrecer a todo un tirón. Se fraccionó para un programa que yo tenía, que era Flamenco La Una. Y fue ofreciéndose fraccionadamente. Fue en el año 76. Testigo fue su mujer, que estaba con nosotros en el mismo estudio. Y ahí me contó todo. Tanto me contó que después, con el paso del tiempo, se me ocurrió transcribir esa entrevista en un opúsculo que editó el Ayuntamiento de Jerez. Y que se presentó en la peña de Fernández. No estaba todavía la peña en uso. Estaban ultimando, para ponerla descubierta al público. Pero anexa a la peña, hay un local, era o era un local de ahora ya no sé, dedicado a la tercera edad. Y entonces cuando se publicó ese opúsculo, nos fuimos a ese local. Y se presentó allí con la gente de la peña, obviamente. Porque se organizaba entre Ayuntamiento y Peña Fernando Terremoto. Después hubo un... Yo tengo un... Perdona que lo nombre, pero es una... Está ahí, es una cosa. Se llama Mosaico. En donde también recojo parte de esa entrevista. Y es una entrevista que ha dado muchas vueltas. Me consta que han sido muchos los informadores, amigos, aficionados, que se han llegado a la entrevista para consultar cosas que, bueno, que a lo mejor ellos no tenían. Es un testimonio muy valioso porque no estaba, o sea, no acostumbraba tampoco a dar entrevistas porque sí, sino que también era el momento, bueno, contigo, que unía esa confianza también. Y en un programa que has mencionado, que marcó un antes y un después, sin duda, también es... Es cierto, es cierto, es cierto. Mira, ahora que lo dices, ¿sabes que hace unos días alguien me lo recordó? Parece mentira. Todavía se acuerda a la gente de Flamenco Laguna. Alguien, claro, alguna persona mayor, como tú comprenderás. Estuvo por referencia, porque no habían nacido. Es cierto que Fernando parecía difícil, parecía difícil, pero no era difícil. Cuando tú tenías contacto con él, así, vivencias con él, era... Vamos, yo nunca tuve ningún problema, siempre que quise entrevistarlo estuvo dispuesto. El hecho de que se metiera en un estudio durante una hora para grabar una entrevista, manda narices, ¿no? Y luego, Pepe, también la vida te dio la oportunidad de presentar a su hijo Fernando cuando debutó. Y quieras o no, eso también te lleva ahí unos lazos de sentimiento inolvidable, ¿no? Es cierto, es cierto. Cuando Fernandito debutó en el Centro Cultural Don Antonio Sacón, pues yo lo presenté. Y aquello fue también una jornada enorme, un gentío tremendo. Quiero recordar ahora, porque se me viene a la mente, a Ana Parrilla. Ana Parrilla estaba allí presente y estaba jaleando desde la primera fila. Tú sabes que había ese local, bueno, estaba la calle Sala y toda la parte de atrás llena a rebosar de gente que había ido a escuchar a Fernando. En fin, que sí que tuve esa... Y por cierto, mira qué coincidencia. Con María, la hija de Fernando, la nieta del otro Fernando el Grande, pues coincidimos. Yo no tenía referencia, perdón, tenía referencia de ella, pero no había coincidido. En el Teatro de Guadalcacín, hicieron, convocaron una serie de actos y uno de ellos era un espectáculo que yo tenía con el carbonero. Se llamaba allí cantó, me parece que fue, me parece que fue José de los Camarones. Me parece que fue este, porque en otras ocasiones venía... Otro tanto. Perdona, que a veces se me va al... Son muchos recuerdos y sin duda tenemos otro acontecimiento. Vamos a avanzar porque tenemos ahí el tiempo en contra. Manuel Morao recibe la insignia de oro de la Peña, Tío José de Paula. Vamos a estar los dos. Para mí es una suerte, sin duda, compartir ese día escenario a la hora de presentar el acto en sí. Vas a dedicarle una semblanza a Manuel. Tu relación con Tío José de Paula siempre ha sido muy estrecha. Con Ángel Morán, en paz descanse, con todos ellos. Y a ver Manuel Mordina, que fue el primer presidente. Y por supuesto con Manuel Morao. Con Manuel Morao, obviamente. Con Manuel Morao, con los viernes flamencos, como tú comprenderás, he estado... Y además, hay otra cosa, hubo convivencia de viaje. Cosas que en mi caso no tenía razón de ser. Porque yo presentaba aquí o donde fuera, pero yo iba por mi cuenta y después nos encontrábamos allí. Pero coincidió que la Caja de Ahorros de Jerez convocó en el año 1984 una serie de programas dedicados a una serie de actividades denominados el Día B. El Día de la Poesía, el Día de la Pintura, el Día de la Fotografía, el Día de la Literatura y el Día del Flamenco. Y para el Día del Flamenco contaron con Manuel Soto, Sordera, y Manuel Morao y Pepe Marín, con perdón. Pero los tres estábamos en el escenario compartiendo el vinagre a sal de nuestra actuación. Es decir, que no fue una presentación al uso que yo te presento y me voy. No, sino que yo estoy allí una hora, hora y media contigo charlando, como estamos ahora charlando los dos durante eso. Y Manuel contaba cosas y yo le preguntaba a Sordera, y Sordera le preguntaba a Manuel, y Manuel le preguntaba a Sordera. Y entonces teníamos un tripartito. Qué personalidades, ¿no? Sordera, Morao, qué personalidades tan fuertes. Eso nos llevó a Cádiz, que estuvimos en la antigua sede de la Peña, la Perla de Cádiz, que estaba antes en el barrio de Santa María. Después salieron y tienen ahora una peña magnífica. Y fuimos también a la línea coche. Es decir, que he hecho viajes con flamenco, como si fuera un cantador. Un palmero, ¿no? Oye, Pepe, en el acto de tío José de Paula, vas a hacer una pequeña excepción, porque tú ya no es habitual, ¿no? Que tú acudas a este tipo de actos, ni presentes, ni nada de eso, ¿no? Un momento en el que preferiste dejar un poco el escenario para solo subir en ocasiones especiales, ¿no? Sí, he estado con Fernando Terremoto el día 16, que se le hizo una mesa redonda. Y entonces yo no intervino en la mesa redonda, solo quedé con Fran, que me gustaría decir un texto, un romance, que le escribió Antonio Murciano. Cuando se hicieron los dos meses de su fallecimiento, la cátedra convocó una cita literaria, y uno de ellos fue Antonio Murciano, y le dedicó este romance. Y eso es lo que yo dije casi al comienzo de la jornada, que estuvo por otro lado, magnífica. Y lo de Manuel Morao, pues igual, tú vas a ser el maestro de ceremonias, yo voy a ser el peón. Porque yo lo que, no sé, a lo mejor recuerdo algo de lo que te he dicho, de mis vivencias con Manuel, como los jueves flamencos, los viernes flamencos, que en tantas ocasiones hemos estado. Y ya está, y bueno, y esta vivencia que mantuvimos con el día de, el día del flamenco. Son muchos años, ¿no? Son muchos. En escena, en carretera, en micrófono, y ya está uno más cansado. Claro, claro, cansado, cansado. Yo ya, en Bejer, ya me hicieron también el correspondiente reconocimiento público, gracias al ayuntamiento, a Manolo Quintero, que es el delegado de Cultura. Bueno, que mira, que yo no puedo seguir aquí, que ya está bien, yo no puedo seguir cogiendo. Estaba hasta las dos o las tres de la madrugada, en un escenario, no en un escenario, subiendo y bajando. Bueno, tú has estado allí, y como sabes, la escalerita tiene que subir, bajar. Sí, que tiene que estar muy pendiente. Tiene que estar pendiente, claro, claro. La tensión nerviosa, todo eso. En paterna, pues igual, también les dije adiós. Vamos a mandarle un beso, por cierto, a toda la gente de paterna que nos sigue, y la enhorabuena al perrito, que ha ganado el concurso de cante por petenera de esta edición, la 45 edición. 45 edición, sí, sí. Y nos siguen desde paterna, y bueno, el maestro de ceremonia que siempre ha tenido este concurso, el festival de paterna, él ha mencionado, Pepe ha mencionado, Bejer, Arcos de la Frontera, en ese festival de las nieves tan histórico que ya me toca a mí presentar. Es una suerte también que tú me des el testigo en esos casos, y como decimos, pues enhorabuena al perrito que ha sido el ganador de esta edición, y que además, Pepe, ha recogido bien en un artículo, porque tu vinculación siempre ha sido estrecha. Mucho, con su abuelo, figúrate, hicimos un viaje juntos a Ceuta, porque yo tenía que presentar el festival de Ceuta, y actuaba el perro. Entonces, él venía, iba con la mujer, yo con mi mujer. Fue una alegría, porque además las dos mujeres tuvieron empatía, y bueno, conectaron fácilmente, y yo me dedico a lo mío, con el perro, en la peña de Ceuta, y en el festival de las murallas. Aquello fue sublime. Allí se hizo un teatro al aire libre, magnífico. Yo no he visto un escenario tan amplio como aquel de Ceuta. En aquel momento, Ceuta era puerto franco, o puerto libre, no recuerdo cómo lo llaman, y tenía todas las posibilidades para desenvolverse. Y montó un escenario fastuoso, con Antonio Bairena, Agujetas, Curromalena, y los que se cuentan. Que de historia, además, cuando cuenta estas cosas, siempre nos recordamos, o acudimos a esa expresión, que dice que cualquier tiempo pasado fue mejor. También es porque somos, a veces, pues, esclavos de la nostalgia, por lo menos en mi persona. Queríamos que Pepe estuviera aquí con nosotros, primero por recibirlo, porque es un verdadero honor que esté acompañándonos en el tablao, ya es historia, su visita en este programa. Por supuesto, hacer referencia a este aniversario del fallecimiento de Terremoto, sumándonos también a los actos en homenaje de la Cátedra de Flamencología, mandándole un beso muy fuerte a la familia de Fernando, a la que considero mía, ese homenaje a Manuel Morao, que se va a celebrar el próximo día 2 de octubre. También, haciendo un poco ese viaje por la provincia, porque como nos seguís tanto desde otros puntos de la provincia, pues queríamos hablar de ello con Pepe Marín, dándole la enhorabuena al perrito de paterna para que disfrute de este gran reconocimiento. Y antes de acabar, me gustaría hacerle una pregunta a Pepe, en tono más personal. Me gustaría saber si te has sentido querido en Jerez. Sí, mucho. Sí, esto, para demostrarlo, puede ser válido el que me nombrara un hijo adoptivo. Es un hecho. Aunque esto es una parte importante, porque es algo, llamémosle, oficial. Sale del ayuntamiento, que se convierte en voz del pueblo, pero con la gente de Jerez, yo he tenido siempre una comunicación importante. Desde el comienzo, desde mi llegada a Jerez en el año 1968, yo no me he sentido jamás extraño en Jerez, al contrario, encantado y me considero un jerezano más, por supuesto. Y un amigo del tablao más, y personalmente te lo quiero agradecer en el alma, es un verdadero honor, te admiro, te respeto y sobre todo te he seguido siempre, así que muy agradecido que esté con nosotros hoy, Pepe. Pues yo te agradezco, Juan de mi alma, no me siga hablando en ese tono, porque me voy a avergonzarse en todo. Bueno, pues entonces ahora vamos a escuchar un poquito de guitarra flamenca, como estamos hablando de Manuel Morao, pues vamos a escuchar a su nieto, a Pepe del Morao, que sigue la... ¿Cuántos Moraos hay ahora mismo ya? Bueno, bueno, está Diego del Morao, está Pepe del Morao, está Fernandito del Morao, en fin, hay unos cuantos Moraos. Y por supuesto, tío Manuel Morao, que sigue vivo, aunque ya no está, por supuesto, en activo, pero ahí está. El otro día estuvimos un rato muy bueno, un tío José de Paula charlando con él y una memoria... Auténtica, yo me quedé maravillado el día del homenaje a Fernando, el 16, porque estuvo fetén y sentando cátedra, absoluta. Nunca mejor dicho, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, Pepe, muchas gracias. Gracias, Juan, a ti. Y dice, memoria, memoria viva, que decía también María del Mar Moreno, pues Manuel Morao, Pepe Marín, Fernando Terremoto, siempre es la memoria. Y ahora vamos a quedarnos para terminar esta primera parte del programa con Pepe del Morao en los pasados viernes flamencos de esta edición 2021, con Felipa del Moreno, que se sumaba a esa actuación. Felipa del Morao en los pasados viernes. Felipa del Morao en los pasados viernes. El aire moreno sopla por los jardines del cielo, el aire de tu guitarra ya en mi corazón lo llevo. Morao en los pasados viernes. Morao, como los lirios morados, son tus bordones morados, y el aire que traen las olas. Morao, como los lirios morados, son los suspiros del cielo, y el perfume de tus notas morados, morados, morados. Morao, como los lirios morados. Morao, como los lirios morados, son los lirios morados. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.